Amigos, estamos aquí con Sofía y con Yulisa, dos de las integrantes del equipo de Toque Fino que acaban de ver en pantallas la exhibición de un buen fútbol que han hecho el día de hoy. ¿Qué tal Sofía y Yulisa? ¿Cómo están? Bien, estamos bien aquí, la luchamos en el partido. Pusimos todo de nuestra parte, nos salió súper bien. Estamos mejorando día a día con el entrenamiento aquí con mi compañera. Un buen dúo y también con el esfuerzo de todo el equipo. Exacto, el dúo dinamita. ¿Están listas para lo que va a ser el inicio de Copa Azul o todavía hay que seguir entrenando un poquito más, chicas? Hay que seguir practicando, entrenando duro, pero sí, créeme que sí, estamos listos con el equipo. Muy bien, muy bien. Vamos a ganar el campeonato. Hoy día no te has cansado, te veía por acá, por más rápido que la cámara volteabas. Sí, estamos haciendo un buen entrenamiento, tanto físico como táctico y vamos a mejorar día a día. Listo, unas frases ahí para las chicas que las van a ver y que quieren también dedicarse al fútbol, chicas. Les invitamos a unirse al entrenamiento, a jugar al fútbol, que es un deporte muy sano. Muy divertido, muy sano y es el mejor deporte que se podía decir. Listo, chicas. No se olviden que va a quedar grabado. Gracias a todas las chicas de Toque Fino y por estar con nosotras siempre. Exacto, todo el equipo, ¿no? Y está grabado, así es que esperamos en Copa Azul. Justo me toca a mí transmitir todo el campeonato femenino, así es que esperemos que lleguen hasta lo más alto en Copa Azul y los mejores éxitos, chicas. Ahí lo verá, muchas gracias. Gracias a JB Sport también por estar transmitiendo el partido de fútbol femenino, ¿no? Apoyándonos ahí día a día. Listo, chicas, los mejores éxitos. Gracias.